Vamos a bailar y vamos a gozar, este nuevo ritmo que me da ¡Pra! 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 En el club ya todos me conocen Porque saben que estoy aquí Ando siempre cantando bonito Y hago mío cualquier río ¿Para qué me presento si no hace falta? Componiendo canciones y vomitando faldas A huevos perros aunque no les guste Aquí sigo en la casa Véndame las luces, no es casualidad Ni mera coincidencia Si yo estoy aquí es porque tengo la esencia Yo soy la grupa y del grupo no estoy en club Para rellenar un cupo y todo lo que digan lo escupo Todos en la calle Lo saben, lo saben Es que critican mis canciones y los coros que hago Lo saben, lo saben Es que tiran malas vibras y malos comentarios Lo saben, lo saben A la competencia y también la audiencia A la competencia y también la audiencia Lo saben, lo saben Callaré sus pocas con unos cuantos versos No hay que ver quién soy, sino de dónde vengo Y firme me mantengo en todo lo que hago Depende de este lugar porque tomarlo me ha costado Oye cabrona, no te me compares Si quieres un curso aquí tengo lugares Por dentro me admira si tú bien lo sabes Quieres sonar a mí pero te hace falta clase Que lo saben, que se lo saben Todos en la calle Lo saben, lo saben Amigos y enemigos Lo saben, lo saben Los que están conmigo Lo saben, lo saben Todos los cabrones Lo saben, lo saben Y en el VHC Lo saben, lo saben Yo, yo, yo De la crisis Desde el Virgo Company Emancipación Record Es que ya se la saben Lo saben, sí Es que no saben Si suena, ajá B-b-sshh Lo saben, lo saben Lo saben, lo saben